Hola a todos, en esta ocasión voy a compartir con ustedes los libros que estuve comprando el mes de junio y primero les voy a mostrar los libros que compré físicos y luego los electrónicos bueno, este fue uno de los libros que compré, me encanta la película de sensatez y sentimientos que hicieron ya hace algunos años y esto es acerca de, dice diarios y lo que fue como el diálogo entonces lo compré usado porque no había, no lo conseguía ya nuevo pero por ejemplo vienen aquí los diálogos y vienen algunas fotos de lo que fue la película y pues lo quería tener y hablando de sensatez y sentimientos también compré este libro que es una edición especial y me encantó, esto es como tipo piel y me encantó, se ve muy bonito y también tiene un listón así como de separador y aquí tiene el color aquí, las páginas y como me gustó mucho después compré también el que sería la edición especial de Orgullo y Prejuicio es de la misma autora y pues son libros clásicos este igual, pues está muy bonito y tiene también el listón aquí como separador y las hojas hacia los lados de color luego compré también este libro es como parte de la serie de El Príncipe Curel bueno, no es parte de la serie, esto es algo aparte de la trilogía pero que tiene relación con El Príncipe Cruel y me llamó mucho la atención porque son algunas historias pero trae imágenes y por eso es que me animé a comprarlo, quería tenerlo son como historias cortas que tienen relación con El Príncipe de esa historia luego compré este que se llama como Cadena de Hierro no sé si está en español lo vi en una tienda y me encantó me llamó mucho la atención esta portada y lo compré pero es el libro número 2 así que de esta serie hay muchísimos parece ser en este mundo por decirlo de alguna forma pero de esta serie es el número 2 entonces puedes ordenar también el 1 para leer el 1 primero y es este e igual tiene una portada muy bonita no estoy segura de qué se tratan estos dos sé que son de fantasía y tiene un poco de como una época histórica así que me llamó mucho la atención también porque me gusta mucho lo que es histórico y también compré esta es una de mis autores favoritas ella escribe también así fantasía no, perdón fantasía no sino de ficción pero histórico y compré varios de ella este mes esta es La Reina Blanca me parece que tiene que ver con La Guerra de las Rosas sí, aquí está que es una época en la historia de Inglaterra también compré este que es La Herencia Bolén tiene que ver con Anne Bolén la segunda esposa de Enrique VIII y la verdad no he leído ninguno de estos todavía compré este este sí lo he leído que es La Otra Reina y si no me acuerdo es perdón, si no me equivoco me parece sí aquí está La Reina María de Escocia este sí lo he leído y también cosas que no tienen relación con con esta familia real digámoslo compré estos dos esta es la segunda parte y esta es la primera parte es de la misma autora y también es de ficción pero histórico este sería como el título Marismas o algo así y pues no estoy segura bien de qué trata pero como es de mi autora favorita quería leerlos y por último los libros físicos que compré son estos detrás que no los voy a mover que es La Tierra de las Historias sí lo he visto en español pero no recuerdo los nombres de cada uno de los libros pero la serie en sí es La Tierra de las Historias son seis libros y son dos niños es para niños esta historia como de 8 a 12 pero a mí me gustan bastante ya los he leído y son dos niños niño y niña que son gemelos y entran como a un libro y viajan a la tierra de las hadas por ejemplo donde están Cenicienta Caperucita Roja todos esos personajes y entonces ahí se desarrolla pues una historia con ellos ahora voy a intentar de hacerlo rápido les voy a mostrar los libros que estuve comprando electrónicamente muchos de estos libros están muy baratos o están gratis entonces por eso es que a veces compro varios electrónicos este me parece que estaba gratis creo que es de fantasía pero no estoy segura bien de que es este me parece que es romance este Sensatez y Sentimientos también ya tenía uno de forma digital pero este tiene imágenes entonces por eso lo quise comprar y luego este es como un Sensatez y Sentimientos también pero moderno este ya lo leí y si me gustó bastante luego estos también me los regalaron o estaban gratis no sé este de que se trata pero estos dos me parece que son también fantasía y bueno pues esos fueron los libros que estuve comprando en el mes de junio hasta la próxima